Durante este mes, la Policía Nacional de San Gil, con la ayuda de todas las Juntas de Acción Comunal de los Barrios del Municipio, se encuentran celebrando el Mes de los Niños en cada sector del casco urbano. Estas actividades vienen incluidas juegos, saltarines, payasos y obsequios, además de refrigerios que provee cada Junta de Acción Comunal, las cuales se están realizando en horas de la tarde. Estas actividades se han llevado a cabo en el barrio La Industrial, barrio José Antonio Gadán, y ayer estuvimos en el barrio La Victoria. El día viernes estaremos, si Dios permite, en el barrio San Martín. Estas actividades se están llevando a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde primero les llevamos actividad de payasos, posteriormente hacemos recreación y terminamos con una película infantil. Tenemos que tener muy pendiente en vincular a los niños a las diferentes actividades. El llamado a la comunidad es que los llevemos a los parques, tomemos esos parques, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, vienen recuperando estos espacios para que la ciudadanía abarque y se apropie de estos sectores.